Esta manifestación se debe a que pedimos justicia para Don Beto, de la escuela Vicente Guerrero. Se está acusando de abuso en contra de una edad menor. ¿Usted cree en el señor? Claro que no, claro que no, porque si eso fuera ya hubieran aparecido más víctimas. Y no es así, nada más es esa niña la que está acusando a Don Beto. ¿Cuántos años tiene este señor trabajando en la escuela? 26 años tiene en la escuela Vicente Guerrero de conserje y hasta ahorita es la primera queja que ha salido de él. Y nosotros a Don Beto lo consideramos como papá de nuestros hijos. Don Beto es una persona muy respetuosa y muy servicial. ¿Por qué cree que se le está acusando de eso? ¿Por qué cree que la niña o la madre de la niña está acusando a Don Beto? Pues no sé cuál sea el motivo por el que la estén acusando, pero yo lo que digo es que a lo mejor la señora sí ha de haber molestado porque muchas de las veces el conserje no nos deja entrar hasta la escuela. Y a lo mejor muchas madres nos ofendemos porque queremos ir a dejar al niño hasta la puerta de la escuela. Digo, yo no sé si ese sea el motivo, ¿verdad? ¿Usted cuántos hijos tiene en la primaria? Mire, yo en esta escuela ya he sacado tres generaciones y hasta ahorita no he tenido nada que ver de Don Beto. Nada que ver. Y yo pienso que las mamás que están aquí dicen lo mismo. Gracias. 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 Gracias.